Quiero expresar en este turno mi rotunda oposición al contenido de esta iniciativa y abogar por contestarla desde la transparencia y los criterios con los que trabajan los profesionales de la ciencia. Desde hace años la Asociación Europea para la Investigación Animal promueve y cumple a rajatabla las normas de bienestar aplicables a los animales de laboratorio. Practica además el código de las tres R's, reemplazo, reducción y refinamiento de los procedimientos, fomentando el uso de métodos alternativos. ¿Qué hacer cuando no hay otra opción? Escuchemos iniciativas como Compromiso por la Ciencia, impulsada por el Consejo Europeo del Cerebro, que nos pide apoyo para la investigación sobre las enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas. Recordemos con la comunidad científica que la experimentación con animales de laboratorio ha salvado y seguirán salvando vidas, entre ellas, sin ninguna duda las de personas que con su mejor voluntad han podido firmar o apoyarían esta iniciativa ciudadana sobre el uso de animales para la ciencia.